José, mirá, gira. Sí, mira, pero déjame contar, por favor. Hola gente, hoy en Historias Express, la ciudad extraterrestre. Por primera vez, las cámaras de Nueve Diario encuentran por primera vez, repito, un asentamiento de un objeto volador no identificado. Antes de sumergirnos en tema, les quiero comentar que lo que están a punto de ver es el primero de dos videos dedicados a nuestro protagonista, el señor José de Cer. Este primer informe lo hemos bautizado como José de Cer 1, la ciudad extraterrestre. Y la próxima semana estaremos estrenando José de Cer 2, la casa del terror. Es importante destacar que si bien hay otros creadores que subieron videos con fragmentos de estos temas, la mayoría de ellos orientados al humor, lo que vos estás a punto de ver es, además de material original, la verdadera historia de cómo se pensó y se llevó a cabo la puesta en escena de estos increíbles y subtranistas informes de ficción que se transmitían como reales por el noticiero número uno de Argentina en la época, llegando a niveles de rating de espectadores impensables para la actualidad. Ahora sí, comencemos. Como en toda buena historia de aventuras, y esta no es la excepción, no puede faltar un protagonista y su fiel ayudante. Conozcamos a nuestro protagonista. José Keiser nació en el año 1941. De chico fue un boletero de teatro. Su papá era iluminador y fue criado por su tía actriz, que terminó radicada en los Estados Unidos. José nunca terminó el bachillerato. Era judío. Fue subteniente de reserva en la Guerra de los Seis Días. Fumaba tres atados de cigarrillos Pardiamen y bebía doce cafés diarios. Cada vez que necesitaba correr a un entrevistado, terminaba jadeando con el corazón en la mano. Un día, el periodista Horacio de Dios le dijo que modernizara su apellido. Desde entonces, José Keiser se rebautizó como José de Cerdo. Su primer trabajo como periodista fue colaborando para pequeños periódicos, y más tarde, contratado por la revista Gente. En la década del 70, tuvo un espacio radial llamado Generación Espontánea, que luego pasó a la televisión en Canal 11 de Buenos Aires, para finalmente, en el año 1984, pasar a trabajar en Canal 9 y hacerse famoso como movilero del noticiero Nuevediario hasta el año 1994. Conozcamos ahora a su fiel ayudante. Carlos Chango Torres fue durante 15 años camarógrafo de Nuevediario, y durante 10 años camarógrafo de José de Cerdo. Jamás apareció en cámara, pero sí sabíamos de su presencia, gracias a la famosa frase, que luego se convirtió casi en un grito de batalla. Seguime, Chango, seguime. Ahora sí, la increíble historia detrás de la ciudad extraterrestre. A comienzos del año 1985, De Cerdo y Chango llegaron a Carlos Paz, provincia de Córdoba, para cubrir la temporada de verano, como lo hacían cada año. A José le encantaba la noche y Chango lo seguía. Las entrevistas habituales iban, desde Susana Jiménez hasta Carmen Barbieri, pasando por todo el teatro de revistas. Hasta que una mañana, mientras tomaban un café en el centro, De Cerdo descubrió en un diario local una noticia. ¡Uy, mirá! ¡Una mancha! Le dijo José a Chango. Era una foto de unos pastizales quemados que parecían la huella de un plato volador. Podríamos ir a verlo, ¿no? Dijo José. Era la punta del iceberg que no terminaría de derretirse jamás. Fueron al lugar, encontraron la marca y José dijo, Che, ¿cómo podemos encarar esto? Se sentaron y armaron. Te dije que tenía el pálpito de que la íbamos a encontrar, ¿eh? Perdón. No. Estoy muy emocionado. Corta un minuto hasta que pueda... retomar el impacto que me provoca esto. Porque, ¿ves? Las cámaras de nueve diarios encuentran, por primera vez, repito, un asentamiento de un objeto volador no identificado. El círculo es perfecto. Vamos a recorrerlo por arriba. Debe medir. Ahora se lo voy a preguntar bien a Pochi. ¿Cuántos pochidómetros? No, ma, ma. Se te pasa la mano por este asentamiento, que es un círculo perfecto, pero de apoyatura, no como de arriba hacia abajo, sino que estuvo apoyado. Esa semana los televisores estallaron. Nueve Diario midió 45 puntos de rating anunciando posible vida extraterrestre en un cerro cordobés hasta entonces totalmente desconocido. El ahora famoso Unitorco. A Decer no le importaba romper ese incómodo límite que suele haber entre la ficción y la realidad. Pero había un problema. El día después, Chango le preguntó a Decer, Che, ¿y mañana qué hacemos? Entonces, a José se le ocurrió una idea bárbara. Fueron a ver a un baquiano que lo llevó a unas cuevas desconocidas por el público. Cuando entraron, José dijo, vamos a hacer que haya vida extraterrestre. Y tanto José como Chango se pusieron a pintar dibujos en el techo de la cueva. Después, tomaron unas piedritas, se las llevaron al hotel y durante una noche entera se dedicaron a dibujarlas con esmalte paraúria. Al otro día volvieron y enterraron las piedritas con un palito para no perderlas. Entonces, sucedió la mágica escena. Decer llegaba a la cueva con una antorcha que provocaba una inmensa humareda y señalaba unos jeroglíficos extraños, miren. Y de repente, los descubría. Acá hay una piedra que está caliente todavía. Y cuando la destapaba, aparecía la vida extraterrestre. Muñequitos, naves y símbolos recién dibujados por Chango. Sensacional. Y esto, evidentemente, tiene la forma de un objeto volador. Vemos la cúpula las patas. Cuando el dúo aterrizó en Capilla del Monte, la verdad es que nadie los quería. Obviamente, les cuestionaban la viveza criolla, hasta que los pobladores comprendieron el negocio. Después, los adoraron porque hicieron fortunas. Abrieron hoteles, casas de comida y hasta alambraron la montaña y ahora cobran para subir. La noticia de vida extraterrestre en el Cerro Unitorco cruzaba fronteras inimaginadas. Cada vez que volvían a Buenos Aires, el director del noticiero los mandaba de vuelta porque mantenían un rating increíble. Hasta que un día los intimó. Tienen que acampar arriba del cerro. De Ser y Chango eran valientes, pero no tanto como para enfrentar el frío de la cumbre. Entonces, planearon algo. Fue entonces como José mandó un baquiano con una camioneta para que armara una carpa con tres extras en la cumbre. Chango se fue a la falda, alquiló una avioneta y le dejó un handy a José que jamás se movió de la base del cerro. Chango apareció con la avioneta y José comenzó a relatar. Saludamos al avión de apoyo de Nueve Diario desde la cumbre del Unitorco que ha llegado para cuidarnos. Vamos a pernoctar en busca de los extraterrestres. Mientras tanto, Chango filmaba a los tres baquianos que saludaban desde la cumbre. De Ser y Chango armaron su carpa en el fondo del hotel que tenía la misma paja brava del cerro. En la madrugada comenzaron a gritar, prendieron un reflector, salieron de la carpa y José señaló ¡Allá se ven las luces! Era una zona de campo de los terrones donde cruza la ruta por una cuesta creando la ilusión de naves alocadas. La realidad es que nunca llegaron a la punta del cerro. Esto es auténticamente real. lo que estamos registrando en este momento perdón por la por la emoción y por la fatiga de describir dos platos o dos ovnis perdón o dos platos voladores. Sí, 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 ya estábamos por dormirnos cuando comenzamos a seguir una luz que se posaba. Está bien, está bien, no grites. Acá estamos, están sucediendo cosas que realmente no las podemos explicar. Primero el calor de la tierra, luego el calor de las piedras, luego nuestro decaimiento físico y que fue casi inmediato, nos costó levantar. Sentimos como un ahogo, como que si nos faltase el aire, las cámaras se nos fueron descomponiendo lentamente. Mirá cómo gira, José. Sí, que era, pero dejáme contar, por favor. estamos seguros de que esto lo que estamos viendo fue la luz anterior que la vimos sobre el cerro Uritorco y que se ha posado. Estamos seguros que se ha posado porque hemos visto los reflejos y las manchas en un radio de algo de más de 20 metros. Y este es el final de esta historia, pero aún hay más. Si esto te pareció increíble, espera ver el próximo video acerca de la casa del terror. Sí, duendes, posesiones satánicas, voces, energía magnética, pozos que tragan gente y nuestros dos héroes cubriendo esta increíble historia. Suscribite, dale a like y comenta. Nos vemos en el próximo video. Chau! 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 ¡Gracias!